Según los primeros informes, también podría haber residencia que hay que impresionante. Entre los apuntos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de hierar. Aguaipas ha hecho un buen esfuerzo precisamente por utilizar infraestructura. Ha estado generando infraestructuras sumamente importantes en los parques industriales para poder tener un esquema de atracción de inversiones, que hoy por hoy ya está dando resultados en otras manufactureras de alta tecnología. Yo creo que en ese sentido va bien. El tema más importante de infraestructura para Guaymas, sin duda, es el tema del puerto que se está empezando a desarrollar. Esa infraestructura va a potenciar por mucho la actividad económica de Guaymas, y no solo de Guaymas, sino de toda la región y de todo el Estado. Yo creo que esa es la gran apuesta del presidente Peña Nieto para todo el noroeste, que es este nuevo puerto que se empieza a desarrollar por acá, y sin duda va a potenciar la actividad económica. Y además, en el área de oportunidades, sin duda, Guaymas presenta oportunidades importantes, significativas, como decía ahorita, en sus propias vocaciones. Agricultura, en la pesca, pero ya bajo el tema de alta tecnología. Ahora, Guaymas también tiene algo importante, capital humano sumamente valioso, que necesita incorporarse más activamente a través de los propios empresarios en actividades productivas. ¿Cómo? Creando esas sinergias entre empresarios y los propios ingenieros, tecnólogos, que surgen de las instituciones educativas de Guaymas. Bueno, en Guaymas no es el caso. Guaymas tiene, afortunadamente, vías férreas, a través de las cuales puede implementarse un buen sistema de transporte por ferrocarril. Tiene carretera doble carril que va hacia el norte y hacia el sur, sin ningún problema, y se conecta perfectamente bien con Estados Unidos. El tema sensible que hace falta quizás empujar un poquito más es el tema de los vuelos comerciales. Es un tema que ya platicamos hace unos momentos con nuestros amigos de CopaMex y vamos a buscarle cómo podemos coadyuvar en la gestión para tratar de que este otro elemento de oportunidad se convierta en algo tangible y pueda potenciar todavía más el desarrollo económico de Guaymas. Guaymas es una economía que siempre actúa como resorte, está muy presto a cualquier oportunidad para detonar inmediatamente. Yo creo que ese colchón de amortiguamiento que tiene a través de la industria manufacturera ha permitido que no se sienta tan fuerte lo que se siente en otras regiones por esas afectaciones. De alguna u otra manera, la industria manufacturera absorbe los impactos negativos que se presentan en algunas otras áreas y eso es bueno. Entonces, de tal manera que cuando se ajusten, se alinean los objetivos de política económica y se potencien las áreas de oportunidad, Guaymas va a destacar inmediatamente por encima de las medias nacionales, sin ninguna duda. El turismo es una gran área de oportunidad para Guaymas. Sin duda, el turismo es visto de la perspectiva del potencial que tiene San Carlos con tanta gente que viene de Canadá y Estados Unidos a quedarse en los meses de invierno. Por sí mismo, y por el perfil de los turistas, representa una gran oportunidad para el turismo de salud y asistencia en el retiro. Creo yo que una vez que los médicos entiendan y valoren ese enorme potencial, médicos de todo el Estado van a venirse a instalar y aprovechar esa oportunidad aquí en Guaymas y San Carlos para hacer una gran industria a partir del turismo médico de salud y asistencia en el retiro.